¡Aaah! Buenas señores. Are you kidding me? Muy buenas chavales, hoy toca el siguiente clon del PUBG, el Knives Out. Madre mía, 600 megas adicionales. La mayoría de este tipo de juegos, cada vez que... Es decir, tras instalarlo, en la primera ejecución, descargan el contenido adicional. En este, 600 megas. Madre mía. Madre mía, 600 megas adicionales. La mayoría de este tipo de juegos, cada vez que... Es decir, tras instalarlo, en la primera ejecución, descargan el contenido adicional. En este, 600 megas. Madre mía. Bien, tenemos idioma español. Veremos a ver cuán español es. Los términos de uso, los cuales acepto sin mirar, como todo el mundo, estaban en inglés. El título de aquí está en español y el resto en inglés. Genial. Vivan las traducciones libres. Macho men. Y creamos personaje. Bien, aquí parece que saltamos en helicóptero. Y hay tres. No sé por qué. ¡Oh, qué guay! Este tiene la movida esa de planear. Este ya no va ni para caídas. Bueno, sí, sí que abrirá el para caídas, me imagino. Vamos a ir aquí, que me imagino que irán todos también. Lo cual, para un novato como yo... No es buena idea, pero... Como sabéis, me gusta el riesgo. Madre mía. ¿Dónde van las casas que había aquí? Madre mía. Pero si yo estaba yendo a unas casas. Ah, ahora aparecen cosas. Los gráficos le... No sé. Tardan mucho en cargar. Corre. Y ya empezamos con los controles. Abrimos. Aquí también se puede abrir y cerrar puertas. Combustible. Supongo que habrá vehículos entonces. Playera roja. Soleco blanco. Ah, vale. Menuda bobada. Hasta ahora solo he encontrado ropa. Qué bien. ¿Y esto qué ha pasado? Se ha petado. Ha petado. Madre mía. No sé si es de... Del servidor o de qué, pero... Madre mía. Ya empezamos bien. El icono de correr está... Muy... Muy mal ubicado aquí. Está ahí arriba. En una tableta es... Incomodísimo. No sé si por aquí puede trepar este tío. Sí, vale. Camisetas. Solo encuentro camisetas, pero maldita sea. Vamos a ir a escaleras arriba. Upstairs. Madre mía. Muy poca arma hay por aquí, eh. Un cargador. Vale. Pero yo quiero una pipa. Armadura. Ahora esto ya pinta mejor. Tapa de olla. Muy bien. A sartenazos. No me vendrá alguien con un fusil. Ahora sí que empezamos a entender los tuyos. Ahora sí. Pero antes no. Lo veo muy sosillo el juego de momento, eh. Vamos a ensayar los disparos a ver cómo va. A ver si veo a alguien, porque estoy más solo que la una. A ver dónde está el mapa. Cada vez que cierra para el otro lado, estoy en la otra punta, ¿sabes? Madre mía, madre mía. Esto pinta truñazo, chavales. A ver, estoy yendo si quiero en la dirección correcta. Voy al campo otra vez, eh. A mí me da igual. Es por ahí. Cuidado con el árbol. Es que estoy mirando el mapa, por eso me he chocado, eh. Voy a ir en línea recta. Hasta donde la moto me lleve. Bueno, y el título que se ve en el mapa, que se ve gigante, muchachos, podíais haberos lo currado un poquito más, eh. Escalar el texto. Se llama escalado de texto. Muy bien, van a limitar el área y yo estoy a tomar por saco a la izquierda. Madre mía, cómo se le va a la moto. A ver, calma, un poquito de calma. Vale, a que me hostia. No, aún no estoy. Ahí va un coche. Van a limitar el área en cinco segundos y me van a reventar. Bueno, el área se va estrechando poco a poco, creo. Buenas señales. Are you kidding me? What the fuck is this? Is that, is that the ding dong? Ostras, en serio, tío. Y estas son las físicas de envidia. No me fastidies. Quedamos 78. Muy bien, ya hay un río. Genial. Pues a ver cómo atravieso con el coche del río. ¿Eres capaz de saltar esto? Sí, muy bien. ¿Eres capaz de entrar por la ventana? ¿Eres capaz de entrar por la ventana, muchacho? No, no eres capaz de entrar por la ventana. Qué poca agilidad me tiene, chaval. Esto va por mí. Esto va por mí. Voy a ponerme detrás de la piedra. Madre mía. Pero es que se ven unos saltos aquí. Quita la mirilla. Tengo que dar al tío. No vale con dar al coche, ¿no? Pues qué bien, qué bonito. Qué bien, qué bonito todo. Como el coche ya no hace suficiente ruido, pues toca más el clax. Quedamos 48. No sé si puedo chocar. ¿Aquí habrá alguien? Voy a chocar contra él, a ver qué pasa. Menudas físicas más curradas, chavales. Madre mía. Es frustrante, ¿eh? Se choca con todo. Casco nivel 2, jinx, no sé qué. Babadas. Y aquí no hay un alma. Vale. Va a cerrar más para otro lado, o sea que estoy donde no debo. Si salto de aquí y me mato, eso no hay una forma de saberlo. No me he hecho ni un arqueño. No puede entrar por una ventana, pero puede saltar desde una primera planta, ¿sabes? Lógico, muy lógico. Ahí tiene que haber alguien casi seguro. Pues ya no veo a nadie. Es que no sé a quién están disparando. Bueno, yo me subo. Quedamos 5. Aquí tiene que haber alguien fijo. Debería por lo menos. Es que no me cabe nada, tío. A ver, ahí viene alguien. ¿Dónde está? Ya lo he perdido. Maldito retroceso. Se habrá agachado. Ahí hay alguien. Ahí hay alguien. Pero te quieres morir ya de una vez. ¿Qué me vas a dejar sin balas? ¿Pero cómo se hace aquí para recargar? Tú, recarga y ya está. Normal. Es que me van a entrar, seguro. Vaya truñazo de juego, chavales. Bueno, pues no sé qué pensaréis vosotros, pero para mí el peor, pero con muchísima diferencia. Un truñazo juego, aburrido, las físicas horribles, el control, todo. Todo lo que puede tener mal, lo tiene. Hay pocas armas, pocos edificios, poco de todo. Así que mi recomendación es, si tenéis la ocasión de probarlo, no lo hagáis. Recordad compartir el vídeo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!